Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Vamos a ver que han publicado un nuevo concurso. Este concurso es el mejor recuerdo de tu aventura y vamos a ver en qué consiste y las bases del mismo. ¿Cuál es el recuerdo más memorable de tu viaje por Teibat? ¿Acaso es algún paisaje que te haya hecho capturar varias imágenes? ¿O algún combate en compañía de amigos? ¿O alguna aventura vivida con diferentes personajes? Esto empezará hoy 28 y finaliza el 8 de octubre. Tenemos estos días para participar. ¿Cómo participar? Selecciona cualquier de las siguientes plataformas de redes sociales para participar en el evento de acuerdo con las redes de la plataforma. Y tras las participaciones, si todos atendrán la oportunidad de ganar ProtoGemas. Puedes participar en Twitter, comparte el recuerdo más memorable de tu viaje a Teibat en formato de imágenes o vídeo con los hashtags El mejor recuerdo de tu aventura y el tercer aniversario de Genshin Impact. Básicamente, tenemos que poner estos dos hashtags. En realidad social, incluyendo tu ID y habrás participado con éxito. Podemos hacerlo en Twitter, en Facebook, en Telegram, en Keifei o en Reddit. Tendréis estos hashtags en la descripción y demás. Lo único que tenemos que hacer es publicar una imagen, un vídeo y dejar un comentario compartido en el recuerdo más memorable de tu viaje por Teibat. La recompensa, pues son 160 ProtoGemas, habrá 1000 afortunados que se lleven estas 160 ProtoGemas. Importante, la lista de ganadores se publicará el día 20 de octubre. O sea, hasta el día 20 no sabrás si has ganado o no. O sea, el concurso acaba el día 8, pero hasta el día 20 no se publica la lista de ganadores. Solo las entregas con contenidos relacionados con el tema del evento podrán participar en el sorteo. Está prohibido publicar contenido que no tenga relacionados con el evento, incluyendo otros enlaces publicitarios. O la típica imagen de un pene o de esto, pues no está permitido. Aunque tú te guste eso, pues no puedes. Aunque tú hayas dibujado, no puedes. En la arena del desierto la has intentado muchas veces y nunca has acabado. No puedes hacer eso. Básicamente es lo que te está diciendo. Y las bases es lo de siempre, que se vea claro tu idea y demás. Bueno, un concurso, que lo he dicho, tendréis estos hashtags en la descripción por si queréis participar. Las redes son Twitter, xahora, Facebook, Telegram, Kefi, Raid. Espero que tengáis suerte y que seáis uno de estos mil afortunados que se lleven estas 160 protegemas. Así que por aquí lo dejamos. Como siempre, gracias por nuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.